¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas amigos de Aviti.es y Miro y Tengo.es. Vamos a ver en esta ocasión una lámpara de techo en forma de cilindro y su referencia es la 12.104. 12.104. Viene completamente montada y es quitarla de la caja y vamos a ver que el cilindro estaba completamente formado, la tulipa está puesta, viene para lámpara del culo normal, o sea del culo gordo y es un máximo de 60 watts. Luego tú te fijarás qué le vas a poner, si le vas a poner bajo consumo, luz cálida, luz blanca, lo que fuera. Y viene con un cable, este cable que se llama transparente, ahora lo vemos un poco arrugado, pero con el peso de la lámpara luego se pone recto recto y se hace más difícil de ver, o sea se hace más invisible. El soporte que tiene lo vamos a ver, vamos a hacer unos primeros planos porque la verdad que está bastante guapo. Muy bien, aquí le he quitado en un momento el celofán, el plástico, este protector, para que se vea el sentido de la lámpara, lo bonito de la lámpara, aparte de ser un cilindro perfecto, es que tienen muchos hilos, un hilo al lado del otro, un hilo al lado del otro, entonces con el efecto de la luz, pues se deja pasar la luz a través de los hilos y queda muy, muy, muy guapa. Ahora la vamos a ver en unos primeros planos, le vamos a poner una lámpara por debajo, un poco así en plan muy sencillo, pero vas a poder apreciar el sentido, el efecto que hace la lámpara, ¿vale? Lo que te decíamos antes del telerraje este, ¿cómo se coge esto al techo? Pues esta platina que está dentro de la caja, esto va cogido al techo y luego, luego la carcasa esta de metal, va de esta manera, y luego tornillo aquí, tornillo aquí, y ya queda cogida al techo. Regulas el largo del cable, a tu gusto, puede estar casi, casi completamente pegado al techo, o si el techo es muy alto, lo puedes bajar a tu gusto, ¿no? Sabes que tienes 80 centímetros, más los 25 de la lámpara, pues ya tienes casi un metro por debajo, no creo que tengas el techo tan alto, sino es que te la pegarías en la cabeza muy seguido. Viene con las instrucciones, que no viene a ser instrucciones porque ya viene montada, sino la garantía, y viene con los dos tornillos que son para cogerlo al techo, más sus dos tornillos estos pequeñitos que decíamos antes que van cogido a la tulipa. Vamos a hacer unos primeros planos y esperemos que te guste, que te sirva. Música 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 Música